El resurgimiento terminará, que valga la pena. Quedan 25, sigamos alerta allá afuera. Enemigo entrando en el área. El gato está avanzando. Enemigo destruido, use el mapa para cazar al resto. El pelotón llegó a la zona segura. Liquidación finalizada, los precios se están ajustando. Mosquito hostil en línea. Soldado enemigo acercándose. No, no, no. Ok. Notking inverty el resurgimiento. Aquí se acaba todo. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Ataque aéreo de precisión hostil cerca. Encontré un nuevo A.B. Lo suelto una vez. Es que arriba irá. Aquí hay gente, aquí hay gente. Quiero mi esquina. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. I'm dropping in on you. I need these weapons. Hey, we got some, brother. Ow, ow, bow that whip. I need these weapons. I need them. I need them. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? Ahí está tirado. La verga nos mató a todos. Revive, revive, revive. ¡Vive, me, 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 me voy a morir, güey! ¡Es que no! No mames. No mames, no mames. I'm not going to do this. I'm running this. Oh shit. Oh shit. ya lo va a ser verla